Último guerrero traiciona y humilla a Templario, parte de los guerreros, los Ingover Chávez, son los nuevos campeones de parejas de Consejo Mundial de Lucha Libre, el luchador que ataca a una fan, y lo que es, el luchador de triple A que destronó a quien pudiera ser el megacampeón en algún momento, también luchador de la caravana estelar, y por fin se resuelve la anomalía del megacampeonato. Todo eso y mucho más en tu canal Producciones Lucha Vlogs, con tu amigo Willow Von Hardis, y por lo pronto... ¡Comenzamos! Como te acabo de mencionar, por fin se resuelve la anomalía del megacampeonato de triple A. Si viste mi último video, te platiqué que el hijo del vikingo se iba a estar enfrentando a Aramis precisamente por el megacampeonato. Aramis buscaría ser, o busca ser, el rey de triple A. La polémica se vivió, dijeron, ¿por qué luchadores cruceros tienen esa oportunidad? Por campeonatos de peso pesado, a lo que se explicó que el megacampeonato no es de esta categoría. Simple y sencillamente es el título máximo de la caravana estelar. Bueno, Aramis que va a tener esta oportunidad la próxima semana se enfrentó a Samadonis, quien este último buscaba ser el campeón máximo de Warrior Wrestling, el título versión lucha libre, y lo logró. Samadonis destrona a Aramis en lo que es este fin de semana, y Aramis en este caso, ahora sí, pareciera ser que se quedó sin nada. Ahora, recordemos que la lucha por el megacampeonato de triple A entre el hijo del vikingo contra este último luchador ya se grabó. Se grabó en diciembre, y con esto pasamos precisamente a la continuación y resolución de la anomalía del megacampeonato que te estuve platicando. Antes de llegar a ese punto, ¿tú qué opinas que Samadonis, el villano perfecto extranjero que en su momento aterrizó dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, y que ahora está en triple A, esté teniendo glorias dentro del circuito independiente de Estados Unidos, y aparte se está enfrentando a lo mejor de lo mejor? Hay que resaltar que Samadonis se enfrentó a una lucha tipo Scramble, donde se enfrentó a múltiples luchadores, y al final Aramis perdió este título de Warrior Wrestling versión lucha libre. Ahora sí, vámonos a hablar de la anomalía del megacampeonato. Gracias a un usuario por Instagram que me estuvo compartiendo el siguiente extracto de video, puede confirmar lo que yo ya había visto pero que sin embargo tenía dudas. Esta lucha sí se grabó antes de la triple manía regia, por lo cual no tiene sentido que la lucha de la próxima semana sea por el megacampeonato, a menos de que bueno, en las grabaciones se haya vivido y toda esta serie de producción se haya mantenido en secreto por lo que representaba. Aún así se me hacía raro que si esto se hubiera grabado, no se hubiera filtrado ni se hubiera dicho nada con respecto al hijo del vikingo portando el megacampeonato que todavía no tenía, y que al día siguiente apenas iba a buscar ganar. Por lo cual, aún así yo tenía mis dudas y esta anomalía simplemente te la explicaba. Gracias a este extracto de video me pude percatar que esa lucha sí se vivió pero no era por el megacampeonato en ese momento, sino que era una lucha por el título de peso completo de The Crash lucha libre. A lo cual, aquí está la resolución máxima que en edición al final del día y para la próxima semana se meta el argumento y la narrativa del megatítulo para tener más coherencia. O que esto desde el inicio haya sido el plan y haya estado todo armado para proteger la esencia de lo que iba a representar este encuentro en el futuro cercano, un poco más allá del mes que pasó esa grabación y no hubiera ningún problema. La verdad es que no sabemos si Major League Wrestling aprovechó que el hijo del vikingo ya es megacampeón para modificar esta grabación o por otra parte. Lo hicieron en ese momento por el título de peso completo de The Crash para que la gente no se percatara lo que estaba por venir y mantener el secreto de la victoria del hijo del vikingo que iba a tener el día después en la triple manía regia. Entonces, todo está bien, todo marcha en un camino correcto, aún hay una pequeña anomalía, pero bueno, al final de cuentas puede justificarse de la manera que ya te dije, que en la grabación se hizo totalmente algo diferente y en la edición se pudo haber modificado. Hay que estar pendiente porque recordemos que Major League Wrestling no es la primera vez que tiene una polémica, una anomalía, con un título de triple A, el del pasado fue con el título de peso crucero, que en ese momento tenía el aredo kit, pero que lo ganó Leo Rush y que el aredo kit se iba portando en México hasta que se dieron cuenta y bueno, no supieron explicarlo. ¿Tú qué opinas? De la explicación de esta anomalía te habías percatado tú que eres de Tijuana. Y bueno, cualquier opinión que tengas que decir con respecto a esto te leo en la caja de comentarios. Vámonos a hablar de una de las primeras noticias de Consejo Mundial de Lucha Libre y es que los Ingover Chávez, hablando de los hermanos Chávez que a la vez son ingobernables, se supone que el día de hoy domingo estuvieron ganando los títulos de parejas versión Consejo Mundial de Lucha Libre destronando a Volador Junior y a Titán. Enhorabuena y por fin, aunque he de decir que esto marca algo interesante, se extiende a los multiversos de Consejo Mundial de Lucha Libre y más adelante te voy a explicar a qué me refiero. Espero que los hermanos Chávez revivan el concepto de los ingobernables que el propio Consejo Mundial de Lucha Libre les adjudicó y que puedan tener éxito. Por otra parte, si no se van por ese camino y se escudan en la facción de los hermanos Chávez, se podrá entender que ese cartucho lo quemaron pero decidieron no utilizarlo porque tal vez se percataron que le están dando publicidad de manera indirecta a la facción ingobernable que en el sector independiente está conformada por Rush, Bestia del Ring, Dralístico y Dragon Lee. ¿Tú qué opinas? ¿Que los ingobernables Chávez, Niebla Roja y Ángel de Oro sean los nuevos campeones de parejas versión Consejo Mundial de Lucha Libre destronando a Volador Junior y a Titán? Te leo en la caja de comentarios. Vamos a hablar del ataque de un luchador a una fanática así como lo escuchas. Te voy a dar un poquito de narrativa ya que creo que no te puedo poner el video completo. Son unos escasos segundos donde en un encuentro un luchador decide arrojar a su oponente contra una fanática. Hasta ahí todo pareciera estar bien, entre comillas. Lo que sigue después en esta secuencia es que el luchador que arrojó al oponente continúa arrojando una cerveza de esta fanática que de inmediato una vez cae esa cerveza en su persona se para a tratar de hacer algo contra el luchador. Una reacción muy natural a lo que consecuentemente de esto al parecer su acompañante se para también a tratar de enfrentar a este luchador que agrede de esta manera arrojándole una cerveza y sobre todo una vez que decide no seguir a estos luchadores que se alejan de la escena los aficionados empiezan a reaccionar a lo que esta chica sigue reaccionando de la misma manera eufórica y enfrenta a estos aficionados que tal vez dijeron o expresaron algunas palabras. La verdad es que esto apenas está siendo viral y se está tomando como el luchador que ataca a la fan porque se ve clara su intención. Hasta el momento no hay mucha información de qué fue lo que realmente pasó. Podría asegurarte que tal vez estos fanáticos en particular estos dos estuvieron expresándose y estuvieron dentro de la dinámica de la lucha libre y tal vez a este luchador que hizo el ataque no le pareció que le mentaran la madre o que lo que sea que le haya dicho le quiso poner él desde su perspectiva y desde su ignorancia un alto a lo que esto salió mal porque se pudo haber hecho un gran problema dentro de la arena. Al final de cuentas este es un tema de opinión mientras sale más información y ten por seguro que este tema lo extenderemos en el episodio número 55 de los serios y estables el próximo martes. Por lo pronto tú deja tu opinión y si tienes alguna información sé libre de dejarla aquí en la parte de abajo. ¿Qué opinas de este luchador que ataca a la fanática? Vamos a cerrar este video de información candente con el ataque de último guerrero a templario no solamente lo traiciona sino que lo humilla y tú me vas a decir Oye Willow ¿Cómo así? Pues ¿Qué pasó? Como te lo dije hace un par de minutos pareciera ser que el multiverso de Consejo Mundial de Lucha Libre se está reactivando. Recordemos que las historias que se desarrollan en el viernes espectacular en el sábado retro, en el domingo familiar o en el martes arena México incluso hasta en Puebla lunes no exactamente tienen que conectar con alguno de estos otros programas es decir, cada programa en particular puede desarrollar una historia. Este sábado le tocó a los guerreros enfrentarse se vendió como relevos increíbles ya se sabe este argumento y lógico que el Consejo Mundial de Lucha Libre necesita tomar para rellenar huecos y poder enfrentar a luchadores que pueden ser equipo o que puedan tener alguna relación o sea, rudos contra rudos o técnicos contra técnicos pero dentro de este encuentro en particular se vio una dinámica muy curiosa porque se le vio de manera muy agresiva a último guerrero contra templario y de hecho, esta historia es la que el Consejo Mundial de Lucha Libre estuvo vendiendo sus redes sociales hasta en la sección en caliente dentro de YouTube se lanzó el promo de unos segundos de templario abordando esta situación donde estaba decepcionado de Último Guerrero esto es lo interesante porque no solamente fue una lucha de relevos increíbles sino que al parecer se estará construyendo algo templario contra Último Guerrero tal vez para lo que es la función del próximo sábado de Arena Coliseo esto es algo curioso y como te digo, solamente se vivirá en Arena Coliseo los sábados en el viernes espectacular martes o cualquier otro día no se verá vamos a ver cómo trasciende todo esto a mí me gusta honestamente este giro interesante que están dando y con esto no solamente buscan reactivar lo que es su producto sino que como estás viendo aparte, están moviendo títulos los Ingover Chávez como nuevos campeones de parejas de Consejo Mundial de Lucha Libre es otra estrategia daré esta atención a lo que están haciendo y con esto vaya gente a sus arenas esto pasó el domingo posiblemente la rivalidad pueda continuar en el martes de Arena México o hasta el próximo domingo ¿tú qué opinas de todos estos movimientos? traiciones, humillaciones, cambios de título y bueno el Consejo Mundial de Lucha Libre al parecer se está poniendo las pilas déjame tus comentarios aquí en la parte de abajo por el momento sin más que decir yo me despido de todos ustedes mandándoles un gran abrazo del tamaño es súper porque mi nombre es Willopon Hardy y claramente estás en tu canal producción de Lucha Vlogs recuerda suscribirte, comparte y deja tu poderoso like en este video únete a todas las redes sociales que están apareciendo en pantalla recuerda activa la desgraciada campanita para que te avise una vez que Willopon Hardy suba contenido a este canal porque al parecer no lo está haciendo nos estamos viendo en la próxima ocasión sensual y sigilosamente me despido muchas gracias y hasta la próxima adiós y